buenas tardes cómo están niña qué bueno aquí el padre cómo está señor cómo ustedes se dan cuenta de que sus hijas gozan de esa virtud y primeramente quiero dar la gracia la gente de la página con el show página de facebook yo aquí fui yo el que me di cuenta de esa muchacha porque yo a veces yo salía llegaba de tocar y la chiquita y siempre está poniendo la mano ahí incluso un día un día yo llegué y tenía dos ampollas en estos dos deditos dos ampollas dándole el bajo bajo sin conectar y ya tú sabes bueno me llamó la atención y digo déjame ver si aprende algo pero me acercaron las otras dos también y lo que yo le estaba diciendo a ella yo vi que la grande en el acudión tampoco ella no podía con el acudión por el acudión que pesaba mucho la chiquita y yo dije bueno pues ven tú que tú eres más grande y empezó a aprender merengue y ya se sabe merengue para tocar una fiesta la chiquita toca tambora sabe todos los ritmos de la tambora a veces se da su atrasadita pero yo le meto el brío atrás y la chiquita canta baila hace coro toca la tambora y que la de medio toca la guira toca el drum hace coro hace primera voz hace segunda ya ya son músicos ya ya que habremos cuatro músicos ya conmigo yo soy músico y ya ya tres son músicos también y bueno nos sentimos orgullosos porque de ella porque imagínense que bueno ahora vamos a mostrarle un poco de su sí un poco de su talento en nuestro caso no encendido sí y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.